bienvenidos a mi nuevo vídeo de youtube ya sé que vienen de tiktok a ver cómo me como este manjarcito que está aquí que se me hace guarabocas pero hoy resulta que no va a ser así hoy voy a probar esto esto lo utilizan para darle picor a las cosas si tú te has comido unas alitas extra picantes hay quien les echa esto esto es como como tipo ácido no sé es como el concentrado del picante ahora sí que tengo miedo como dicen por ahí esto debe ser cuenta gotas parece agua esto no te puede caer en los ojos ni nada vamos con una gotita esto no te puede caer en los ojos ni nada más y 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 empiezas a elevar esto sí que pica no amigos esto está si pica o sea pica igual que ¿quién sabe cómo pica? pica como unas dos veces un habanero más o menos pero es que es diferente el picor es como si fuera ácido como si te quemara la lengua muy diferente el picor a los de los chiles bueno amigos pues hasta aquí fue el video de hoy espero les haya gustado voy a traer más videos con esto que está pero bravo hasta la vista baby